Diversos grupos de danza folclórica del estado de Chiapas conmemorarán con un par de presentaciones y un amplio repertorio las fiestas patrias en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa en Tuxtla Gutiérrez Son unas fechas muy muy especiales porque aunque celebramos México todo el año en esta fecha en particular que es septiembre pues todos sentimos renacer este orgullo mexicano así que lo vamos a celebrar bailando bailando en dos días muy especiales que son el 10 y el 11 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa El programa está integrado por la participación de diversos grupos folclóricos del estado de Chiapas que presentarán un amplio programa de danza mexicana Para estas dos fechas somos más de 5 grupos somos alrededor de 10 grupos locales que vamos a estar participando para llevarles todo este color mexicano a través de los diferentes estados que se van a presentar Folclórico Oaxaca estará presente el día 10 de septiembre en punto de las 19 horas y bueno nosotros les traemos un pedacito de este corazón oaxaqueño El sábado 10 y el domingo 11 de septiembre las y los asistentes podrán disfrutar de la participación de grupos folclóricos entre los que se encuentran el conjunto folclórico magisterial y la compañía de danza folclórica Handogs entre otros muchos más Los dos días todos podrán disfrutar de un recorrido por todo México hay diferentes estados que van a presentar los diferentes grupos durante el día 10 y el día 11 de septiembre es tanto lo que tenemos que ofrecer que se han hecho en dos días va a estar por ahí también me parece el grupo de Chiapas, el conjunto magisterial va a estar el Candogs, entre otras agrupaciones que ustedes ya han tenido por oportunidad porque además es un evento familiar y es un excelente pretexto por supuesto pues para sentirnos mucho más mexicanos dicen por ahí que Chiapas es el estado más mexicano y creo que todos tienen razón este espectáculo titulado fiesta mexicana tendrá una módica cuota de recuperación y los boletos ya se encuentran disponibles en la taquilla del teatro de la ciudad Emilio Rabasa en Tuxtla Gutiérrez bueno los boletos ya están disponibles en las taquillas del teatro a partir de ese momento pueden ustedes pasar por ellos porque de verdad que no pueden faltar bueno México la verdad es que es una gama inmensa no solamente de los colores de los que hablamos sino que una de las formas más importantes en las que nosotros vemos de manifiesto este orgullo mexicano es precisamente bailando es tantas las formas de poder vivir nuestro México que los invitamos a que nos acompañen este 10 y 11 de septiembre Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa 19 horas el sábado y 18 horas para Alerta Chiapas, Eric Chandomini